El teniente de alcalde delegado de Andel, Manuel Melero, ha subrayado que se trata de formar a un importante número de parados del municipio en una serie de oficios con salida laboral. Para ello se precisa un importe global de más de 1,5 millones de euros, que es solo una parte del dinero que tiene previsto solicitar Andel a lo largo de 2010 para mejorar la situación de los desempleados del municipio. En concreto se trata de los talleres de empleo Garum y Mercedes Huertas, así como de la Casa de Oficios Imagen. En los dos primeros casos beneficiarán a un total de 60 desempleados mayores de 25, mientras que el tercero está pensado para 24 parados de entre 16 y 25 años. La subvención solicitada al SAE para el taller de empleo Garum asciende a 646.260 euros. Sus módulos formativos están relacionados con el sector servicios y más concretamente la hostelería, camarera de pisos, cocina y camarero de bar-restaurante. Para el taller de empleo Mercedes Huertas también se piden 646.000 euros y sus módulos formativos tienen que ver con servicio de asistencia personal, ayuda a domicilio, atención al disminuido y asistente personal para la autonomía. Finalmente, la Casa de Oficios Imagen tiene como objetivo formar a jóvenes en ocupaciones relacionadas con la imagen personal, peluquería y estética y masaje y recuperación funcional. Melero ha señalado que se ha pensado en su puesta en funcionamiento tras constatar el éxito del programa de cualificación profesional inicial para ayudantes de peluquería que funciona en la actualidad. Desde la Agencia Municipal de Desarrollo, Andel, perteneciente al ilustre del evento de San Roque, se han tramitado y solicitado a los distintos departamentos de la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo y otras más, los siguientes proyectos. Proyectos, talleres de empleo Garum y Mercedes Huertas, cada uno con un valor de 646.000 euros, destinada a personas mayores de 25 años. Garum está relacionado con el tema de hostelería, y cuestión de camareras de piso, formación en cocina y demás. Mercedes Huertas está sobre todo en ayuda a domicilio, atención al disminuido y otras. Y a imagen está destinada sobre todo al tema de peluquería, tema de manicura y la cuestión de lo que es en definitiva la imagen personal. Este taller viene inspirado sobre todo por el buen éxito que estamos teniendo con los talleres de peluquería que se están impartiendo en la actualidad. Fundamentalmente decir que estamos hablando de más de un millón y medio de euros solicitados nada más que en estos tres talleres y que posteriormente en diversos días vamos a seguir diciendo todo lo que venimos solicitando desde Andel. Nada más que decir que seguiremos trabajando, que en estos tiempos difíciles seguiremos trabajando solicitando la ayuda de las administraciones que tienen las competencias en materia de empleo.